Un informe referido a las alternativas respecto de la prolongación de la gestión de los actuales Cores por un año más o su elección directa, sigue siendo una preocupación de la Asociación de los Cores del País, ANCORE, que tuvieron una reunión reciente en Antofagasta. Esto como parte de la sesión ordinaria del Consejo Regional que se realizó este lunes. Nosotros estamos a la espera de una modificación constitucional que tiene que mandar el Ejecutivo al Parlamento en el sentido de prolongar por un año más el mandato de los Cores. Eso es una posibilidad que se ha planteado, pero si no ocurriera, entonces los consejeros regionales tendrían que ser electos al igual que antes por los concejales. Durante la sesión, dirigentes vecinales del sector Parcela Centro de Alto Hospicio denunciaron la falta de respuestas de los compromisos adquiridos el 22 de mayo pasado por parte de las autoridades. La municipalidad hizo una intervención en los pasajes en los que no teníamos alumbrados públicos, le instalaron alumbrados públicos, pero también la municipalidad se comprometió a retirar todos los escombros del sector, lo cual no ha hecho a tres meses de la dicha reunión. En la jornada también se formuló un llamado a que entidades y organizaciones postulen al segundo concurso del 2% de Cultura y Deportes. Se está realizando y está abierta la segunda convocatoria del Fondo de Cultura con un plazo hasta el 10 de septiembre de este año, en la que pueden participar todas las instituciones, los municipios y todas las instituciones privadas siempre y cuando no tengan fines de lucro, es decir, las corporaciones, fundaciones y organizaciones también de tipo comunitaria, organizaciones sociales, centros culturales, juntas de vecinos, sindicatos. Julio Cámara recordó que en el primer llamado, cuando la disponibilidad fue solo 1,5% del FNDR, el monto asignado fue cercano a los 300 millones de pesos para 56 proyectos. Nuevamente con el 2%, hay un presupuesto de 700 millones de pesos para entregar.